La temperatura de la Tierra ya ha aumentado aproximadamente un grado, 0,2 esta década. Hola a todos, vamos a preguntar a la gente que opina sobre el cambio climático. Yo creo que es un tema sobre todo controversial. Mucha gente dice que existe y mucha gente dice que noroeste. Sinceramente yo ya paso de opinar. Deja y deja vivir, ¿sabes alguna matata? El cambio climático es un problema, por eso subestorias e Instagram quejándome. Eso está bien, pero podría usar menos plástico en la compra. Si su animal caga en medio del bosque, no lo recoja, es bio. Ya sabéis, ante todo, debes actuar. Tus pequeñas acciones sí importan. Sobre todo, recordad que la Tierra es de todos. Y tú, ¿qué opinas sobre el cambio climático?